El rebote desde los mínimos de agosto apenas ha existido para el sector financiero en nuestro país ni tampoco como es lógico para el europeo y mientras tanto nuestro selectivo ha rebotado un 5% lo que nos reafirma en que el problema principal de nuestro inicio como ya sabemos son los bancos y estos continúan rebotes aparte y fruto de la sobreventa extrema sin dar el más mínimo síntoma de fortaleza. Es más en el caso que no se ocupa se puede decir que todo apunta que más pronto que tarde ataque la zona de soporte que presentan en el entorno de los 3,25 3,30 euros coincidiendo con la base del canal bajista por el que se está desplazando el precio desde comienzos de 2018 y por debajo y que tampoco descartamos tenemos los mínimos del Brexit en los 2,70 euros el origen del movimiento.